Es martes 23 de abril, día del libro Fiesta. En Alcalá de Henares, muy buenas tardes, los Reyes han presidido la solemne entrega del premio Cervantes, el más importante de las letras españolas, un acto con la ausencia del presidente y de los candidatos pendientes del debate de esta noche. Esta noche, partido de vuelta con la resaca del debate de anoche que pudieron ver aquí en Telemadrid y que dejó momentos tensos, anécdotas y preguntas sin respuesta. Jovic no tiene dudas, solo quiere jugar Javi en el Real Madrid. Y ya ha dado orden de no entrar en ninguna otra negociación, de no escuchar Lourdes, ninguna otra oferta hasta... Y vamos con el tiempo, martes lluvioso y frío en Madrid, Elena Miñámberes, ¿así va a seguir en los próximos días, en las próximas horas? Por lo menos hay que llevar el paraguas en la mano, Lourdes, hasta el jueves, ya el viernes y de cara al fin de semana te prometo... Comenzamos con una noticia que refleja el drama creciente de la soledad de las personas mayores, especialmente de las mujeres con más de 65 años. Tres de cada diez viven solas. A una de ellas la policía la ha encontrado momificada. Llevaba cinco años muerta y nadie le había echado de menos en todo ese tiempo. Santi y Recio, los vecinos pensaban que se había ido al extranjero. Detenido un hombre que agredió a dos personas con un cuchillo en la terminal, en la T1 de Barajas, junto a los controles de seguridad. Sin motivo aparente, hirió a una mujer y al hombre que intentó ayudarla. Un policía consiguió finalmente detener al agresor, que tiene numerosos antecedentes delictivos. La tranquilidad de la vida en una corrala del siglo XVIII en Aranjuez se ha roto con la llegada de unos ocupas esta semana. Los vecinos denuncian enfrentamientos, incluso amenazas con esa familia que ha entrado ilegalmente en la vivienda. Quieren, en definitiva, a Laura Gómez que vuelva la paz a su corrala. Es el acto literario más importante del año. Se ha celebrado un año más en la cuna de Cervantes, en Alcalá de Henares, en el Paraninfo de la Universidad. Los reyes han entregado el galardón a la poetisa uruguaya de 95 años, Ida Vitale. El rey ha ensalzado la universalidad del español, la premiada en su disco. Y atención, conductores, ya es el último aviso. Desde mañana miércoles, importante, será obligatorio exhibir el distintivo ambiental de la DGT para los vehículos que circulen por la capital. 2.600 personas en Madrid no tienen un hogar. El ayuntamiento ha cedido cinco pisos a Mensajeros de la Paz para que los sin techo no tengan que dormir en la parroquia de San Antón. En ellos les enseñan a recuperar su autonomía y a realizar gestiones con las que se integran en la sociedad. Hemos visitado uno de esos pisos. Y una buena noticia para el municipio de Parla, en concreto para su Semana Santa. Este lo encontró por casualidad y curiosamente un hincha del gran rival del Real Madrid, el Atlético de Madrid. Es un disco de pizarra del que solo se hicieron 20 copias. Es el mayor coleccionista de himnos de fútbol. Hoy Alcalá es un libro abierto, pasa calles, una enorme falla e infinidad de actos festivos en la cuna de Cervantes. El debate nos dejó momentos de réplicas y acusaciones con palabras desde luego gruesas. Albert Rivera cargó las tintas contra Pedro Sánchez, al que llamó carca por no aceptar la maternidad subrogada y cutre por compararlo ser de Andalucía con las primarias de Ciudadanos en Castilla y León. Pablo Casado arremetió contra Pedro Sánchez, al que acusó de tener caradura y desfachatez, por decir que fue él quien subió las pensiones. Sánchez acusó a ambos, a Casado y Rivera, de mentirosos y pidió un detector de verdades. Pablo Ilesas, en cambio, adoptó un perfil más moderado pidiendo dejar de lado los insultos. Alberto y María vivían en la localidad Pontevedresa de Pontecesures. Hoy el ayuntamiento de la localidad ha celebrado un pleno extraordinario. Han sido decretados tres días de luto. Raquel Rosa, cuéntanos. La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 80 años en su domicilio en Aznalcóyar, en Sevilla. Se baraja la hipótesis de un robo con violencia. Son las tres en punto de la tarde. Los bancos están obligados desde hoy a ofrecer cuentas totalmente gratuitas a personas en riesgo de exclusión. Operaciones como sacar dinero en cajeros, tener domicilada una nómina o hacer transferencias, desde hoy tienen que ser gratuitas para aquellas personas con ingresos inferiores a 13.000 euros. Y les contamos el plan de la DGT para tratar de reducir los accidentes de moto. Estudia Premier con hasta tres puntos a aquellos motoristas que vayan a cursos de conducción segura. Una rosa y un libro por Sant Jordi. La Rambla de Barcelona es ahora mismo un hervidero de lectores y de libreros a pesar de la lluvia. La información continúa al minuto en Onda Madrid, en telemadrid.es y en Tenedos con Javi Gómez y Rocío Delgado. Y vámonos con Javi. ¡Gracias!